Música Han pasado 25 minutos de la hora 19, seguimos ahora en Universidad Informa con la sección de la entrevista, por eso saludamos al profesor Sergio Antonelli de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Bueno, gracias por venir, gracias por su tiempo. Por favor, gracias por convocar. Bueno, en los últimos días veíamos que se han registrado algunos accidentes, si cabe el término, en la autovía Córdoba-Río Cuarto, y uno por allí lo primero que piensa es, ahora tenemos doble mano, se supone que puede haber algunas condiciones que dan más seguridad, sin embargo, no decimos que han aumentado el número de siniestros, pero por allí uno pensaba que podían llegar a ser menos. ¿Qué reflexión le merece esto, profesor? Bueno, yo creo que la autovía ha agilizado mucho el tránsito y, por supuesto, hay algunas cosas todavía que mejorar respecto a la utilización de la misma. El hecho de ser el diseño de una autovía lo que hace es apunta a evitar determinados tipos de siniestro, bajando la gravedad de los siniestros. Accidentes muy difíciles, llevarlos a cero, lo que uno trata de hacer es que esos accidentes, si ocurren, que causen menos lesiones o lesiones de menos gravedad que los antes. Eso es lo que se ha pretendido hacer con este desdoblamiento de la vía, tratando de evitar el accidente más grave que es el choque frontal. El del adelantamiento, ¿no? El del adelantamiento, en general, sí, o por alguna causa, cruzarse de mano y encontrarse de frente, porque las velocidades en ese caso se suman y no hay estructura que soporte, por más que los autos han avanzado mucho en ese diseño, la energía puesta en juego es tan grande que es muy difícil proteger la vida del que va adentro. En cambio, al tener todo circular en el mismo sentido, es bastante menor el problema si hay un accidente. De cualquier manera, tiempo atrás ha habido alguno por alcance, que esas son las cosas que hay que afinar. He visto circulando máquinas viales que, en teoría, no deberían hacerlo a una velocidad irrisoria tan marcado, en general, que es la mitad de la máxima. Hay carteles de 60 kilómetros por hora, la gente no sé si sabe, esa que tiene la orla azul es la velocidad mínima. La que tiene la orla roja es la máxima, la que tiene el borde azul está indicando la velocidad mínima. Que si uno va al código de la provincia, se da cuenta que es tan grave la falta de ir por debajo de esa como por encima de la máxima. Cosa que muchas veces no se concientiza la gente, se concientiza mucho sobre el riesgo de ir arriba de la velocidad máxima, pero no se dice nada ir debajo de la mínima. Y los dos casos provocan accidentes y de gravedad, digamos. Sí, 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 aunque ha habido registro de gente que choca de atrás, por así decirlo. Claro, por alcance y entonces si iba a la velocidad llegar 110 y el otro iba a 30, la diferencia de velocidad es muy grande, casi como pegarse contra una pared y el accidente lo mismo. Los dos iban en el mismo sentido porque alguien no respetaba la velocidad mínima. ¿Y esas máquinas no pueden circular en una autovía, profesor? No, si uno lee la ley, que siempre tenemos de marco la nacional y también el código de la provincia, para poder circular requieren de un permiso y tienen que ir acompañado de un vehículo por delante y otro detrás, con baliza, indicando. Y sin embargo uno se los encuentra, trenes largos que tampoco deberían superar cierta cantidad de máquinas enganchadas y sin ninguna señalización. Bien, llama la atención por allí estas cuestiones porque si hay algo que uno puede apreciar es, y en buena hora, ¿no?, un control de la caminera, sobre todo. Sí, pero bueno, eso como siempre digo, creo que lo de la caminera tiene que ir refinando. Muchas veces los entes que regulan, uno tiene la sensación que lo hacen únicamente como recaudatorio y apuntan a ciertas cuestiones y otras no. Y me parece que la caminera en este momento está en eso, uno ve que percibe que básicamente la multa o el control es de velocidad, algún puesto para parar la gente para pedir documentación, lo cual al ser una autovía tampoco debería suceder que te detengan sobre la autovía, y es normal, estoy viajando seguido a Córdoba y por ahí ponen los conos, y detienen esa interrupción, no debería suceder, salvo que hubiera alguna cosa, pero bueno, lo hacen. Porque también aumenta el riesgo. Claro, sí, sí, porque uno en una zona que no está previsto tener que disminuir la velocidad, se encuentra con un operativo que no siempre es visible a la distancia, ¿no? A veces se ponen detrás de una loma, qué sé yo, buscando el infractor, que no los vea, y también sucede lo contrario, ¿no? Claro, exacto. Aumentando el riesgo. Entonces, bueno, son cosas a refinar, también es cierto que la autovía todavía no está totalmente terminada, entonces hay tramos que las banquinas están en mal estado, cosa que si uno comete un error, que cualquiera puede cometerlo, es salirse a la banquina, el mal estado de la misma lleva a perder el control del auto y ocasionar un problema mayor. Claro. Y bueno, también he notado que con los autos modernos, digamos que uno no tiene sensación de la velocidad, a veces no es que van más allá o mucho más rápido de la velocidad máxima, sino que tengo la sensación que la gente va más allá de sus límites, no de la velocidad máxima, sino del límite el cual puede conducir. Respecto de capacidad de reflejos, de maniobras, por eso. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que una de las faltas que hay que hacer algo es el tema de sacar el registro de conducir, digamos. Yo conozco muchos casos que acá es más fácil, del otro lado cambian de domicilio, a veces ni siquiera, porque algunos municipios chicos, sobre todo, lo usan, ha salido en los diarios alguna denuncia, lo usan como manera de ingresar fondo al municipio y le dan carne a personas que en teoría no deberían tenerlo. ¿Una alternativa puede ser el registro nacional, que es algo que medianamente se está implementando? Una alternativa debería ser que, claro, que fuera uniforme y que por lo menos regular un mínimo, digamos, del control. Profesor, por allí la pregunta debería haber sido el comienzo, pero la diferencia entre autovía y autopista, porque a veces hablamos y algunas cosas nos quedan de todo claras, ¿tiene que ver básicamente con la velocidad o hay otros puntos? No, básicamente la diferencia está en la velocidad de diseño. Cuando uno dice autopista, se supone que la traza vial se ha ejecutado, se ha calculado técnicamente para que cualquier vehículo medio pueda ir desde punta a punta de esa autopista a la velocidad máxima sin entrar en riesgo, con un conductor normal, por supuesto. En cambio, una autovía simplemente es el desdoblamiento de una calzada en dos manos que puede tener zonas de velocidad muy bajas, no necesariamente los 110 que son los normales para nuestra autovía, tiene que ser poderse circular en la totalidad de la autovía a 110. Puede haber zonas donde la velocidad tenga que ser menor. Esa es la diferencia. Si uno sube a una autopista, tiene que saber o tiene la certeza de que puede superar todos los kilómetros a la velocidad máxima permitida sin tener problemas con el auto de estabilidad, fuerzas que van más allá en condiciones normales de conducción y de clima, ¿no es cierto? Si hay nieve o esas cosas, habrá que bajar la velocidad. En cambio, en este caso de autovía, yo sé, he escuchado, mucha gente se queja porque hay algunas curvas que son bastante bruscas, si se quiere. Si bien son pasables a 110 kilómetros por hora, requieren de cierta habilidad del conductor que creo que no todos están en condiciones, más allá de gente que va por exceso de velocidad. Pero a 110 aparecen. ¿Cuál es la situación que pone en riesgo, sobre todo en salida de vía que termina en envuelco? El ser humano ha sido diseñado para desplazarse longitudinalmente, porque no caminamos de costado. Entonces nuestra sensación a las fuerzas laterales está mayorada, por suerte. Nos asustamos fácil. Pero eso también tiene una desventaja, que los autos soportan más aceleración que la media de la gente si no está entrenado. Un piloto de carrera se entrena para eso. Entonces normalmente a veces una curva lo somete a un esfuerzo lateral, que el auto lo puede pasar sin problema, pero el conductor se asusta. Y hace una maniobra que agrava el problema. Y termina dando vuelcos. Y termina en vuelcos. Y que es la mayoría de los accidentes que ha pasado. Y también la otra, que lamentablemente por una cuestión, yo creo que es de conveniencia de las empresas y de imagen, no sé, que tenemos en este país, se ha vendido mucho los camionetas. Lo que llamamos nosotros camionetas, pick-up o vehículos de transporte, que se usa como vehículo particular, sobre todo las dobles cabinas. Que por su estructura, su altura, su suspensión, no es un vehículo para desarrollar velocidades. Es un vehículo de trabajo, pero sin embargo dan 170, 180, 200 kilómetros por hora. Y hay gente que no es consciente de eso. Entonces ese vehículo al mínimo cambio no lo podés controlar más. Bien, perfecto. Entonces eso también, si te fijás, últimamente muchos vehículos de carga tipo cerrados, digamos... Sí, utilitarios. Sí, utilitarios cerrados, que los transforman en pasajeros aquí en el país, poniéndole asiento. En realidad eran vehículos cerrados para transporte de carga, que lo transportan haciendo de pasajero. Y ha habido varios vuelcos y camionetas, que es lo más común. Y después, bueno, algún auto a veces también. Pero en general, si vos analizás la cantidad de accidentes, mayoritariamente están involucrados los utilitarios y las camionetas en este tipo de vuelcos. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Un tema interesante. Estamos todos contentos con la autovía, sobre todo los que la esperamos durante muchos años. De cualquier manera, la recomendación es mucho cuidado. Claro, la recomendación es esa. No pensar que porque la autovía es autovía nos va a solucionar todos los problemas. Los riesgos siguen estando. A lo mejor cambiaron el tipo de riesgo, pero siguen estando. Perfecto. Me permite una antigüedad, hay que tener cuidado con el efecto Reutemann. Exacto. Sí. Por un lado, el efecto lateral es una suerte, porque si no nos asustáramos, cometeríamos mucho más problemas. Pero por el otro lado, también la falta de entrenamiento a veces de la gente en ese tipo de esfuerzo, hace que un auto que podía pasar, no lo pase. Así es. De nuevo, muchísimas gracias. Así pasaba el profesor Sergio Antonelli por la entrevista en Universidad Informa.